Sí, sí, bueno, siempre uno está pendiente de los compañeros y esperar las órdenes del profe. Esta semana vemos que Gugurucho se ha lesionado y de repente jugaré, pero bueno, vamos a ver si se da, bienvenido sea, ¿no? Claro, todos estamos acá para mostrarnos, para jugar, todos estamos con las mismas ganas. Sí, sabemos que jugamos con el compadre, como se dice, ¿no? Pero tenemos que ganar sí o sí. Sí, es un clásico, lo vivimos a muerte y tenemos que ganarlo sí o sí. Sí, tenemos que llegar bien, apertura, clasura y la sudamericana. Es lo que buscamos y conseguimos, así como lo conseguimos en la Copa Inca, tenemos que conseguir los tres títulos que nos hemos propuesto este año.